Chicas, le tuve que subir toda la luz a la pantalla porque afuera está súper nublado, yo creo que va a llover. Y este video se veía súper oscuro, aparte de que ya quité mi arbolito de navidad y pues puse esa planta que tenía antes. Y chicas, como la casa me quedó súper pelona, estuve haciendo un pedido ahí en Shein, pues para ponerle otra vez un poquito de color a esto. Así que las invito a que se queden viendo este videíto porque les voy a estar enseñando unas compritas que estuve haciendo tanto para mí como para mi casita. Y voy a comenzar con lo mío porque yo sé que entraron a ver este video por esta chamarra que se ha vuelto súper viral porque están mucho en tendencia. Pues me estuve encargando esta ahí en Shein y la verdad, chicas, sí me gustó. La calidad es súper buena nada más que no sé si la voy a poder utilizar porque en la ciudad en la que yo vivo siento que un día hace mucho frío, al otro día hace calor. Así que esperemos que pueda utilizarla. Y es esta de por acá que también la tienen en Zara, pero en Zara está muy cara, amigas. No sé si cuesta $3,000 pesos. Ahí en Shein sale como $950 pesos. Y ahí en la cámara por la luz la pueden ver más brillosa de lo que es en persona. Sí es brillosita, pero no tanto. Vean, está calientita, trae su forrito como de peluchito. La pedí en talla M y siento que me quedó un poquito grande, pero pues no hay problema porque estas, al contrario, siento que se ven bonitas así como oversize. Y si vean qué bonita está. De la parte de atrás es así. Por si ustedes se la quieren encargar, pues ya me llegó. Ahorita me la van a estar viendo puesta. Y así es como queda la chamarrita. O sea, está muy, muy, muy bonita. Y la verdad es que sí está súper calientita. Siento que es más recomendable pues para un clima súper frío. O si en tu ciudad sí hace muchísimo frío, pues sí te la recomiendo. La verdad es que siento que sí es una buena inversión, chicas. Porque ahí se pueden dar cuenta que de verdad que sí parece como si fuera piel verdadera. Yo ya miré la de Zara y no le pide nada a esta de Shein. También es muy, muy, muy bonita. Y pues obviamente una opción muchísimo más económica. Y les digo que ya me llegó porque cuando yo la pedí, les dije por mi Instagram que me la había pedido. También para mí me estuve comprando este moñito rojo ahí en Shein. Muy coquet. Me encantó porque es de una tela como panita. Y el color rojo este me gustó muchísimo porque es como un rojo navideño. No, está súper, súper bonito. El tamaño también me encantó. Es para hacerme una media colita y ponérmelo. Me gustó muchísimo. Y tenía muchas ganas de uno rojo y también uno en color verde. Nada más que desconozco, amigas, por qué el verde lo agarré tan chiquito. Igual está súper bonito. Es de la misma telita como panita. Vean, es esta tela súper bonita. Pero sí, les digo, este está más chiquito. Los dos están hermosos. Este está más bonito porque pues está más grande, más llamativo. Pero igual este siento que en un peinadito se va a ver muy, muy bonito. Así que me agarré estos dos muy coquet. En Shein yo siempre ando comprando ligas para el cabello. Pero en estas me estafaron, chicas, porque yo las había visto que eran grandes. Y vean las ligas. O sea, está bien. Nada más me va a dar una vuelta o dos. Bueno, creo que una porque yo tengo mucho cabello. Pero nunca pensé que fueran así súper chiquitas. Este paquete creo que trae como unas 100. O sea, son demasiadas. Pero sí, vean. Están súper, súper pequeñitas. No sé cuánto me costó. Pero pues también ordené eso. Otra cosita la metí por aquí, pero no es de ahí de Shein. Me estuve comprando esta máscara de pestañas de Maybelline. Que la he visto tantas veces. La veo por todo TikTok. Por tutoriales de maquillaje aquí en YouTube. La veo mucho en Pinterest. Y es esta Sky High. Creo que se llama así. De Maybelline. Y es contra el agua. Así que la voy a estar probando. Yo les cuento. Tenía muchas ganas de probarla. Aparte de que esta máscara de pestañas es muy bonita. O sea, estéticamente es muy, muy, muy bonita. Y esta la encargué en Mercado Libre. Creo que me costó como $170 pesos. Y pues la pueden encontrar en Walmart, en Lay. No sé dónde más. Pero yo la agarré en Mercado Libre. Para mi casita. Ustedes saben que estos fundas de almohada. O si no sabían. Varias de ustedes me han preguntado. Más que nada cuando subo fotos a Instagram o historias. Estas son de Shein, amigas. Yo todas las agarro en Shein. Porque me gusta nada más comprar los forros. O sea, no sé qué haría con tanta almohada. Así que nada más compro los forros. Estos son los que tenía en Navidad. Pero estuve dejando los verdes. Y estos que son como un color huesito. Así que estos dos son de Shein. Pero sentía como que necesitaba darles un plus a esos dos. Y yo casi siempre cuando quito mi decoración navideña. Pongo en mi casa colores como estos que traigo aquí en mi blusa. Blancos o beige y negro. Así que estuve encargando estos cuatro ahí en Shein. Que no sé cómo se van a ver, amigas. Pero ya que los ponga, ustedes lo van a estar viendo. Y vean. Este es el primero. Y este es el primero. Pero no sé qué diseño será este. Pero pues son en estos dos colores. Quiero combinar como que meter algo de negro. Este por acá también me gustó muchísimo. Creo que este es el que voy a poner en el centro del verde. Vean. No sé cómo se va a ver. O sea, ahorita que lo ponga les voy a grabar cómo fue que me quedó. Pero estos dos creo que fueron los que más me gustaron. Saben que yo antes tenía otros bien bonitos de Shein. Nada más que esos sí están bien caros, amigas. Porque los estaba checando y ya cada uno subió a 300 pesos. Sí los pienso comprar. Pero cuando los miré yo ya había ordenado estos. Que por la luz siento que no se ven tan bonitos. Pero la verdad es que el diseño está muy, muy padre. Vean. Creo que me gustó más este. Ahorita que los ponga le voy a tomar alguna fotito a cómo se ve la sala. Y por aquí se las voy a estar poniendo. También me faltan otros dos de por acá. Estos no fueron mis favoritos. Este de por acá. Bueno, este creo que sí se mira bonito. Como les digo, como nada más tenía verde y beige. Quería como que algo más, más llamativo. Y este otro negro como con blanquito de por acá. Yo le subí mucho la luz a la cámara. Por eso el negro se mira como muy descolorido. Pero son estos cuatro de este. Fíjense que me está gustando. Aquí viéndolo en la pantalla me está gustando. Son estos cuatro. Ahorita que acomode bien mi sala. Les grabo cómo fue. Qué me quedó. Chicas, así es como quedó el cojín ese de rayitas blanca con negro. Siento que era el toque que necesitaba la sala. Porque les digo, nada más tener dos colores como que solos. Necesitaba como un plus de color. Ahora lo voy a acomodar de otra manera. A ver qué les parece a ustedes. Vean, la otra opción sería que predominara más el verde. Pero siento que al hacer eso, la sala como que se obscurece muchísimo. Así que creo que lo voy a dejar de la manera anterior. Por aquí les voy a dejar una fotito. Porque siento que se mira como más acogedor, más iluminada. Igual ustedes díganme en los comentarios qué opinan. Al final, vean, así fue como me quedó. Y me encanta. Ahí está mi taza. Que ya ven que les dije que me iba a inspirar en mi taza. Pues para decorar mi casita. Y así quedó. Y me encanta. Esa cobijita también es de Shein. Todos los cojines ya saben que son de Shein. Y esta decoración de por acá. Lo que es esa vía y este jarroncito de bolita también es de Shein. Y de todos los cojines, amigas, creo que nada más voy a utilizar ese. Y si acaso uno más. Pero yo en sí nada más quería uno. Pero sí, me encantó. Este fue un haul chiquito. Todavía no termino, pero no fueron muchas compras, chicas, las que estuve haciendo. Por acá estuve encargando. Estas son unas servilletitas para... Yo casi siempre, o bueno, siempre tengo mi mesa decorada. Y ahorita las que tengo son en color verde. No sé si las voy a seguir dejando en color verde, ya que son las que tenía en Navidad. Pero encargué este paquete que trae creo que 10 y son pues para ponerlas en la mesa. Son estas servilletas que a mí me gustan mucho, la verdad, cómo se mira la mesa decorada. Así que encargué este paquete pues en color negro. Y yo ya tengo los anillitos también de Shein, pero los tengo en color dorado. Y en esta ocasión, chicas, encargué estos cuatro de por acá. Porque yo nada más tengo cuatro platos. Encargué estos que vean qué bonitos están. Siento que estos van mucho con el estilo de mi decoración. Ahorita se las voy a enseñar. Pero estos pues obviamente van aquí metidos en las servilletas. Estos van algo así. Obviamente los tengo que acomodar mucho mejor. Pero creo que me gustan más los verdes que yo ya tengo. No sé, ahorita les enseño los verdes y estos negros. A ver cuáles son los que a ustedes les gustan más. Vean, así se miran los anillitos. Y les digo que yo por toda mi casa tengo mucho estilo como así. Como no sé qué material será, si de palmita o no lo sé. Pero aquí en el centro de mesa, este, chicas, también es de Shein. Yo también lo pedí este ahí en Shein. Y me encanta. Por allá quedó todo el desastre. Pero estoy poniendo mucho en color negro. También puse ese jarroncito de por ahí. Negro, así como este material. Blanco, beige, plantitas. Pero sí, estos anillitos me gustaron muchísimo. Vean, aquí en el centro de la mesa tengo esta plantita que la agarré en copel. Que si se pueden dar cuenta, pues es el mismo estilo. Por eso les digo que pedí estos ahí en Shein. Tengo este como dulcerito. O para poner ahí adentro mis azúcar esplenda. En color blanco y negro. Porque les digo, son los colores que quiero estar utilizando. Por aquí siempre tengo mi computadora. Pero aquí en estas copas, chicas, estos de por acá, también es como que el mismo estilo. Ahorita tengo un poco desacomodada la mesa porque estaba editando unas cosas y les digo, pongo mi computadora aquí. Pero estos, chicas, también, bueno, son portavasos. También son de Shein y son como de madera. Por eso les digo que tengo muchos toquecitos así como de madera. Y aquí en el plato, vean, tengo estos portaplatitos que también son de Shein y combinan perfecto. Por eso encargué estos. Y todo es de Shein, les digo. Estas, estas servilletitas también son de por ahí. Y me gustan más estas que las negras. Así que voy a dejar estas. Nada más, creo que les voy a cambiar el anillo. O díganme, bueno, no sé cómo se le llama esto. Creo que sí se le llama anillo. Díganme ustedes cuál les gusta más. Si este dorado o estos nuevos que compré. Porque yo quería que estos como que combinara con todo lo demás. Se lo voy a mover para que ustedes lo vean. Y así es como se mira la servilletita verde con estos nuevos que compré. Díganme ustedes cuál les gusta más. Si los que tenía dorados que eran estos de por acá. O estos. O igual los puedo estar intercalando. No, no hay ningún problema para mí. Algunas veces poner estos. O estos con las servilletitas negras. Pero me gusta muchísimo tener toquecitos de color verde. Porque les digo, me encanta el color verde. Y pues sí. Y por si tenían duda de cómo se ven las nuevas que agarré. Estas negras. Así es como se miran, chicas. También siento que combinan muy, muy bonito con todo. Ya estoy indecisa. No sé cuál voy a dejar. Para esperarme a que ustedes me respondan en los comentarios cuál les gusta más. Es que si se dan cuenta. Este anillo viene muy grande. Siento que estos están muy grandes. Y pues este se mira como más finito. Esta es una opción. Esta sería la otra. Ustedes díganme. Ustedes díganme cuál les gusta más. Porque las dos combinan. Ya que tengo cojines verdes, beige, negros, blancos. Pero sí, esta de por acá también me encanta.